Muy buenas chicos, ¿cómo están? Ser bienvenidos, yo soy Miguel Fir y estamos en Genshin Impact, me acaban de decir mis seguidores, mi amigo Lancelot, creo que fue el que posteó en el Discord, chicos les tengo un, la verdad es que quiero agradecerles bastante, es la primera vez que salgo en uno de estos videos y créanme que me hace ilusión, me hace emoción, me pone muy 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 de buen humor, de hecho, en un momento y quiero compartirlos con ustedes este momento de felicidad, porque Si yo también pensé que era Edith, pero no Exit Porque uno nunca piensa llegar tan lejos en este campo, yo pensaba que nunca iba a llegar a ser tan grande, realmente no soy grande, pero para ya salir en un video así es porque te han tomado en cuenta o han visto tu video y realmente es para ponerlo como un XYZ en el video, pero está interesante porque son videos que ponen gente que realmente es contenido, te dedicas a lo que yo hago, realmente no es crear contenido, como siempre Transmitir información que nos da la página, bien, el video de que trata, pues básicamente es juntar un montón de creadores de contenidos que reaccionan a un video de, en este caso, Nilo De Genshin Impact y pues bueno, quiero compartirlo con ustedes desde el momento y vamos a ver las reacciones de todos estos tipos y la mía está en la esquinita de este lado, abajito Me voy a quitar para que usted la vea y vamos a ir platicando, vale, me voy a quitar por aquí Vamos a poner esto aquí, vamos a darle pantallazo Voy a moverme de aquí y ahí estoy abajito en la esquinita Pero todos hablan inglés y black, todo orandem hablando español xddd Sí, bien, vale chicos Al parecer me comentan que el tipo que hace el video es este tipo, me imagino El del medio es el que ha escogido Pues básicamente el Me quito a la Oley que está estrobando ahí Y pues bueno, al parecer todos los tipos hablan inglés Y yo soy el único que Y yo soy el único que habla, creo, español Bueno, soy el pinche raro del grupo Así que vamos a reírnos un rato, tres minutitos de risa Chicos, por favor, en el chat no hablen tanto para que nos reíamos bastante, ¿vale? Ah, pero van a querer ver mi reacción Vamos a tapar estos chelitos que no me interesan Yo sí me quiero poner a reír un rato Así que chicos, venga, vamos a reír Vamos a reír y darle el video, venga Bienvenido a mi canal Hoy, Mihaly, finalmente, se ha publicado el Nidu de Jueser P.V. Básicamente dijo que Que Lancelot es gay Y que deseamos bienvenida a su canal Que no importa si a gay A Lancelot no le sale una gira Que todos seamos felices Que le desea mucha suerte a Lancelot Para que le salga Perfecto, ¿entendido? Perfecto, ¿eh? Oh, they were great Thank you so much, Miss Nadia Oh, quitaron a mi familia, wow, que pena. Dejaron el de todo menos el mío, vos. Oh, he's just a warrior warrior, ¿sí? Un poco mierda, wow. Se vale. Everyone loved your performance. ¿Eh? Hey, come back here, punster. Oh, there you are. How's the good donkey, huh? Bueno, yo casi me hable la. Oh, come here. Ah, no, si se oye mi voz. Have you been eating some extra treats? Si se oye, pero no se escuchan mucho. Every day spent with the theater is a day full of bliss. Oh, they're bad. They spent the famous stuff. Oh, nice job. Is your movement? No, I'm still not getting it. All right, okay. I'm trying to do the way I spent the day years. Why is that? I can't get high. She's not a man, I'm scared. Is it meat? Like, meat will sing this. It's so, like, down to earth compared to, like, a man in the world. No, I'm not a man. This special place wouldn't exist. I'm taking my barbita. It's so gross, yeah, man. Yeah. I always wish this show could last a little longer. Wow. Oh, my gosh. 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 creo que dice bastante importante existe bajaron el volumen porque vieron que hablabas yo creo que desde aquí gracias a este personaje pero canal y debe decir nombre chico denle follow y vamos a darle muchísimas gracias aquí te tomen en cuenta en un vídeo aunque no sea realmente un vídeo grande aunque es una persona famosa menos mira tiene 2500 tiene más seguidores que yo igual es bastante bonito independientemente siendo es famoso no me parece un detallazo me parece un detallazo que te toca para un vídeo vale muchas gracias vamos a ponerle aquí a los que se quieran salir del vídeo ya saben que no hay problema muchas gracias todo corazón precio que me hayas es espero poder trabajar sigo en algún proyecto tengas esto y bueno nada chicos muchísimas gracias a todos los que estuvieron viendo este vídeo y nos estamos viendo eso un brazo te salen a su princesa y no aquí